Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de That Awkward Show. Mi nombre es Luis José Galván y hoy estamos en Pasadena, California, que está como a 20 minutos de Los Ángeles, pero venimos porque estamos en DesignerCon 2017. Entonces, ¿si ves para allá? DesignerCon 2017, donde puedes encontrar a todos los juguetes de diseñador, puedes encontrar ilustradores y básicamente convivir con ellos un rato, tener acceso a sus paneles, si tienes el VIP Badge, que sí tenemos, y sobre todo, pues, comprar. Y vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! 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 Hello, my name is Johnny Cupcakes. I appreciate you guys supporting the brand. I know we ship a lot of t-shirts to Mexico from our website. So really appreciate the support. And I hope you can make it out to one of our pop-up shops or to my store in Boston, Massachusetts. But in the meantime, you can still get stuff at johnnycupcakes.com. And you never know, I might write a handwritten note for you or hide a fake cockroach in your order. Or send you an extra free t-shirt. Sometimes we like to put surprises out there. Okay, and tell us your name in Spanish. In Spanish, I think my name is Juanito Pastelios or Juanito Cupñeres. Yep, it could be both, so you're correct. Great, thank you very much. Thank you, appreciate it. Bueno, pues creemos que el personaje más importante de este DesignerCon ha sido Pennywise de la película It. Está en todos lados, pero la verdad es que es tan icónico. Ahorita acabamos de comprar un pin de Miranda Dressler. Podemos ver el pin que acabamos de comprar, que es Stephen King It, Pennywise. Está muy padre. Y también tiene Pet Sematary, porque también es muy buena película de Stephen King. Pero no se olviden de seguir a Miranda Dressler en Instagram. Y por supuesto, aquí también podemos ver otros artículos de Pennywise. Ha sido un fan muy, muy interesante. Pues vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! Bueno chavos, eso fue DesignerCon 2017. Espero les haya gustado. Hay muchísimas cosas que ver. Creo que todavía ni siquiera acabamos de ver nosotros. Creo que nos faltó todo un juego entero. Pero seguramente el próximo año vamos a estar aquí. Si es que no lo mueven a Los Ángeles Convention Center porque se ha puesto muy, muy grande. Pero bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like si tienen alguna pregunta. Déjenla ahí en los comentarios abajo. Y por supuesto, stay up.